Bueno, y seguimos aquí en Glamourish U, la primera semana de la moda, 2023, traída de latinos para latinos, para ustedes. Me encuentro con estas dos hermosas mujeres, porque ya yo me retiro, pero le doy el paso a estas chicas que son Midia, tengo a Iniciativa, el de Pacheco, y tengo a Carisma TV, y juntas son... En este fue Carisma, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos súper contentas de formar parte de este gran evento de Glamour Fashion Week. Muchísimas gracias, Anchi, muchísimas gracias a todos los que están detrás de esta lindísima obra de arte, lo que es el glamour, de la moda, de la alta costura, bueno, de las marcas más increíbles que le dan la vuelta al mundo y que siguen innovando. Por eso es que estamos aquí, siendo parte de este lindo evento. No tenemos nada que envidiarle a ninguna ciudad, ¿cierto, Elvia? Claro que sí, con todo lo que dijo Carime, solamente muy agradecida por estar aquí, llevando a todos los amigos este hermoso evento, muchas más felicidades, tanto a Bachi, como a tu clase, todos los que pongan parte de este equipo, para que se vean todos los que están detrás de aquí. El glamour Fashion Week ha llegado y va a crecer y va a crecer, y muchas gracias. Y lleguen todos los partidos, pero aquí estaremos con Carime y yo para empeñarnos a llegar. Así es, señores, pendientes a las redes de estas chicas y a las redes de glamour en ciudad, porque ahí les van a estar reportando cada detalle que va a pasar en las cinco pasarelas que tenemos hoy aquí, en glamour Fashion Week 2023. A mí les hay allá por aquí. ¿Y el día pechando? Carime y su hija, aquí nos esperamos. ¡Nos vemos!